gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a analizar algunos de los rumores en relación a Brandon Ayuk sabemos que actualmente está el NFL Combined y que bueno en este Combined hay muchos ejecutivos de los equipos están casi la mayoría de los entrenadores en jefe están los agentes de los jugadores y bueno sabemos que es un momento perfecto para hablar no solamente de extensión de contratos de nuevos jugadores sino también de posibles cambios y ahora de este NFL Combined han salido varios rumores en relación a Brandon Ayuk y bueno vamos a hablar a algunos de ellos en este episodio el rumor número uno es que los 49 van a entrar en discusión para una extensión de contrato con Brandon Ayuk lo antes posible ya que si estas negociaciones no funcionan Brandon Ayuk va a ser cambiado antes del draft de esa forma los 49 podrán tener una selección en el draft posiblemente en la primera ronda con la cual podrán utilizarla para reemplazar a Brandon Ayuk ahora en relación a este rumor suena sumamente obvio que los 49 van a tratar de extender a Brandon Ayuk creo que John Lynch lo hizo muy claro es una de las prioridades sino la prioridad para los 49 es el traer de regreso a Brandon Ayuk sin embargo si las negociaciones perdón no funcionan inicialmente los 49 le podrán dar el trato que le dieron a DeForest Buckner cambiarlo por una selección de primera ronda y posiblemente seleccionar el reemplazo de este jugador ahora todo va a depender de cuánto dinero está buscando Brandon Ayuk para esta nueva temporada y bueno de aunado a este rumor hay un reporte el cual Mike Evans de los bucaneros de Tampa Bay firmó un nuevo contrato el cual le va a pagar 27 millones de dólares por temporada hasta ahorita el contrato más caro para un receptor ahora no creo que vaya a ser el contrato más caro para un receptor en esta temporada todos esperan que ese contrato está destinado para Justin Jefferson si bien le están pagando a Mike Evans 27 millones de dólares por temporada estaríamos hablando de que Justin Jefferson de los vikingos de Minnesota podría recibir alrededor de 30 32 millones de dólares que sería el tope para los receptores lo cual pondría a Brandon Ayuk justamente a la mitad de la tabla entre los 27 millones y los 32 millones que estaría buscando Justin Jefferson en su nuevo contrato los 49 la pregunta sería si los 49 están dispuestos a pagar a Brandon Ayuk alrededor de entre 28 y 30 millones de dólares por temporada obviamente que es muchísimo dinero y la pregunta ahora para los 49 es si ellos creen que Brandon Ayuk tiene un costo o más bien si vale los los 30 millones de dólares por temporada ahora hablemos del segundo rumor que sale del NFL combine que es que los 49 van a seleccionar a un receptor en la primera ronda no importa si Brandon Ayuk se queda o si Brandon Ayuk sale del equipo los 49 van a seleccionar a un receptor en este próximo draft todavía no sabemos qué receptor están hablando con Xavier Worthy que por cierto rompió el récord de las 40 yardas en este NFL combine con 4 segundos y 21 centésimas rompe el récord de John Ross por el jugador más rápido en la historia del combine que de hecho Xavier Worthy habló en una entrevista que le encantaría que le gustaría jugar para los 49 y confirmó que ya tuvieron una primera entrevista así es que no sabemos si Xavier Worthy llegará a los 49 lo que sí sabemos es que de acuerdo con este rumor los 49 van a seleccionar a un receptor en la primera ronda no importa qué es lo que pase con Brandon Ayuk ahora hablemos del tercer rumor que sale del NFL combine en relación a Brandon Ayuk y ese es que los 49 efectivamente van a entrar en negociaciones con Brandon Ayuk sin embargo no le van a dar una extensión le van a dar obviamente la optativa del quinto año ya que Brandon Ayuk fue seleccionado en la primera ronda todos los jugadores seleccionados en la primera ronda tienen un contrato de cuatro años y el quinto año es un año opcional que por cierto los 49 obviamente ya lo hicieron válido de Brandon Ayuk jugará esta próxima temporada bajo ese quinto año de contrato que le pagaría alrededor de 14.5 millones de dólares los 49 no le van a dar un nuevo contrato van a esperar a ver cómo Brandon Ayuk juega en esta temporada para entrar en negociaciones el próximo año ahora en este mismo rumor es que Brandon Ayuk definitivamente no va a jugar bajo este este quinto año si bien si los 49 no le dan un nuevo contrato Brandon Ayuk va a iniciar un holdout y hasta que no le den un nuevo contrato se va a presentar en los entrenamientos y en los partidos de temporada regular no importa si lo multen o no Brandon Ayuk no va a estar presente con el equipo si no le dan un nuevo contrato que bueno ya lo vimos tuvimos las experiencias de las temporadas pasadas en relación a Divo Samuel y a Nick Boza que los dos definitivamente no se presentaron en los entrenamientos de verano y que Nick Boza no se presentó en la pretemporada sino fue hasta que los dos firmaron el nuevo contrato el cual regresaron con los 49 las circunstancias para los dos jugadores hablando de Divo Samuel y de Nick Boza fue la misma circunstancias los dos jugadores no fueron los mismos una vez que firmaron los contratos una vez que se perdieron los entrenamientos de verano una vez que se perdieron la pretemporada no fueron los mismos jugadores especialmente Divo Samuel no fue el mismo jugador ahora no creo que esa vaya a ser la misma situación con Brandon Ayuk esperemos que los 49 entren en negociaciones inmediatamente y si bien no pueden llegar a un acuerdo que puedan hacer el cambio por Brandon Ayuk y poder seleccionar en este próximo draft a su reemplazo ahora bien hablemos de un último rumor que bueno no es rumor le hacen una entrevista a Divo Samuel y le preguntan cuál es la situación la actual situación de Brandon Ayuk y bueno él comenta que él duda muchísimo de que los 49 dejen ir a Brandon Ayuk que si bien creo que sería el sentido común para todos los jugadores incluyendo para Brandon Ayuk que los 49 definitivamente no se quieren deshacer de este jugador y que definitivamente no quieren hacer un cambio así es que hay que esperar vamos a ver qué es lo que sucede sin embargo como lo comenté todo indica que los 49 van y Brandon Ayuk obviamente van a entrar en negociaciones lo antes posible si bien no llegan a un acuerdo probablemente tengamos un cambio de este jugador previo al draft ahora bien me gustaría saber escuchar tu opinión qué es lo que piensas de esta situación de Brandon Ayuk si los 49 lo traen de regreso le dan una extensión va a jugar la próxima temporada bajo el la opción del quinto año o si bien los 49 definitivamente le dan el mismo trato que ante Forrest Buckner de nuevo cuenta muchísimas gracias no olvides darle click a esa campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red and Gold All Niners